Ya dijimos que ayer fue una jornada muy positiva para bonos y acciones argentinas en Wall Street, que el riesgo país cayó por debajo ahora de los 2.400 puntos, 2.500 era como el nivel, si estaba arriba es que había mala onda con un acuerdo por la deuda argentina, por debajo que había posibilidades. Y esta cuarta oferta tiene este gran interrogante, si va a ser la última, como vos lo planteabas ayer, o la penúltima, teniendo en cuenta que la primera fue hace 76 días, y hay plazo hasta el 4 de agosto para cerrar el acuerdo, ahí sin posibilidades según el gobierno de tocar nada. ¿Argentina va a estar libre de default el 4 de agosto? Bueno, de default total muy probablemente, pero siempre queda algún remanente, acordate que en el caje de deuda, que el default de 2001 se terminó en 2010 con 97% de adhesión, después de varias etapas y quedó ahí un remanente de buitres que costaron otro default y otra renegociación. Pero al menos ayer, dos fondos acreedores, que no tienen la mayoría de los títulos, pero influyen, Gramercy y Fintech, anticiparon que van a aceptar esta propuesta, que significa, con respecto a la primera, una mejora de 37% en el valor presente en esto. Reduce a un año el periodo de gracia para el pago de intereses, antes era de 13% en la oferta original, y la tasa del cupón de intereses, que era de 2,75%, mejoró a 3,2% promedio, llega hasta el 5%, comparado con lo que venía pagando la Argentina, intereses del 7% plus, parece razonable un alivio. Pero hay varias incógnitas todavía. Uno es el fondo más duro, BlackRock, que hasta ahora vino corriendo al arco, amenazó con acciones judiciales, y viene reclamando cambios incluso en las cláusulas de aceptación de bonos. ¿Por qué? Porque los de bonos que se entregaron al CAG 2005 daban más espacio para litigar contra la Argentina, a diferencia de los de 2016. ¿Cómo termina eso? Todavía no se sabe. En números redondos, aquí hay también cierto debate, pero a mí lo que me interesaría marcar, Hugo, lo decíamos hace un ratito, que después de tantas prórrogas, decir, bueno, hasta acá me estiro, no me pidas más, y a la semana venir otra prórroga y otro cambio de condiciones, la posición de negociadora de Guzmán quedó debilitada innecesariamente. Si bien, como en toda negociación, se partió la diferencia porcentual, generalmente si yo te quiero comprar un auto, vos me vas a pedir más de lo que crees que vale, y yo voy a pedir menos y hasta que en algún momento llegara un acuerdo. Acá, ¿qué pasó? La diferencia se partió un poco más para el lado de los acreedores, o de los fondos de inversión que tienen el mayor porcentaje de títulos, que para la posición del gobierno. La primera oferta de la Argentina implicaba en intereses, un alivio, poner en números redondos, 41.500 millones de dólares, y ahora la actual la reduce a 30.000 millones. Uno dice, uy, 11.500 millones de dólares. Claro, pero rateado en el periodo de 26 años, que los nuevos bonos van del 2020 a 2046, y la mejora de esta propuesta equivale a un 0,1% del PBI por año, no es una catástrofe como lo plantean algunos, siempre y cuando la economía vuelva a crecer. Ahora, uno puede agregar otra cosa, que es la posición de Prat-Gay y de algunos otros economistas que están cercanos al oficialismo. Si la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, sabía que iba a negociar para un caje de deuda para no entrar en default, que es una decisión política correcta, es buena esa decisión. ¿Para qué esperó hasta ahora? El gobierno lo planteó en enero y se evitaba de pagar entre vencimiento de interés de casi 5.000 millones, se pagaron 5.000 millones de más que se podían haber entrado en este paquete. Entonces, ¿por qué se pagaron? Bueno, para demostrar buena fe en que se quería negociar. Bueno, salió bastante cara esa demostración de buena fe, porque el resultado, bueno, era como era previsible. Ni los acreedores van a salir a festejar, ni el gobierno va a salir a festejar, pero tiene un oxígeno importante de no pagar intereses a lo largo de prácticamente los próximos 12 meses, un poquito más, y patear los vencimientos para bastante más adelante. Si el canje resulta exitoso, como decíamos antes, va a ser prácticamente la única buena noticia que va a poder producir el gobierno este año, pero sobre todo para el sector privado, no para el Estado, que no va a recuperar el crédito de inmediato, salvo de organismos internacionales, los programas que van acompañados. Lo que va a ser bueno es para el sector privado, que necesita crédito para diferenciar importaciones y también futuras inversiones. Probablemente lo va a obtener antes que el Estado. Esto no va a ser el final, sino el comienzo de otro proceso, como decíamos antes. Después hay que negociar con el Fondo Monetario, una deuda de 44 mil millones de dólares que se concentra desde el año que viene hasta 2023, todo periodo de Alberto Fernández. Y para eso va a hacer falta ponerse de acuerdo en un plan económico, que va a tener condicionalidades, metas, exigencias de reformas que hay que ver si políticamente se aceptan o no, sobre todo con un año que va a cerrar con una caída del PBI de 12, 13 por ciento y un déficit primario sin contar los intereses del 6 por ciento del PBI. Según la política económica que se adopte, bueno, de ahí en más se va a poder hablar en serio de sustentabilidad de deuda. Y la gran incógnita, como decíamos hace un ratito, ¿será Guzmán el que va a estar a cargo del Ministerio de Economía después de, bueno, cambiar la función de ministro de la deuda? Bueno, lo sabremos en un tiempito. Por ahora es todo.